Y continuamos con más de Hoy en El Salvador y ya tenemos aquí a nuestro invitado, tenemos a Carlitos, que hará nuestra sección de leyes y música y bueno, vamos con eso que nos ha dejado bien sorprendidas porque no lo habíamos escuchado antes, la ley de cementerios. Ah, sí, la ley de cementerios. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, Carlitos, así como lo menciona la Dani, ¿verdad? Este es un tema que seguramente muchos desconocen, pero probablemente para el día de hoy justo es necesario conocer. Sí, Pame, porque hay temas bien importantes como la propiedad de un nicho y un nicho no es algo como un hacho, un nicho es el lugar, el establecido para la inhumación de un cadáver y vamos a meternos en la terminología de esta ley también porque uno suele decir entierro, coloquialmente verdad, pero el entierro como tal, la palabra correcta y adecuada es inhumación. Está la inhumación y está la cremación, que son dos formas de disponer de los cadáveres de una persona, la cremación también está regulada en la ley y el tema de la inhumación también, cuando se puede proceder a inhumar o a cremar un cadáver, si ha sido una muerte natural, ahora la ley tuvo que modificarse en algunos momentos también por el tema de la pandemia y el COVID, vieron que hubo protocolos especiales para inhumar cadáveres y está el tema de la violencia también, siempre, por ejemplo, cuando una persona ha muerto de manera violenta, usted no puede inmediatamente ir a cremar ese cuerpo o a inhumarlo porque hay que seguir un procedimiento legal, ¿verdad? Autopsia, etc. Pero nosotros sabemos, Carlitos, que para que usted nos explique mejor es necesario un cafecito. Yo necesito uno ahorita, de veras. ¿Verdad que sí? Es martes y cuando todas están de vacaciones uno necesita más fuerza, ¿verdad? Vamos por ese cafecito para aprender mejor, el cafecito nos da energía, el cafecito rico nos anima y por supuesto nos hace prestar más atención, ¿verdad? Claro. Así que llegó el momento favorito de Carlos Artiga. Yo puedo decir que si alguien me alegra mucho serle anfitriona a Carlos Artiga es a usted de Café Rico porque de verdad lo disfruta al máximo. Y yo ya sé cuál va a pedir, pero a ver, el morado. Vamos a hacer algo. Híjole, iba a preguntar, ya lo dije. Mira, los años, los meses, los días pueden pasar, pero siempre va a ser el favorito. Es que Carlos siempre ha pedido el bocachino. Sí, el bocachino, el bocachino me gusta. El bocachino, qué delicia, es que es verdad, qué delicioso. Sí, es ese sabor de chocolate, de verdad, que se le siente la mezcla con el café, es espectacular. Y lo mejor, como siempre decimos, es lo fácil que es prepararlo porque solo necesitas el termito con agua caliente y ya. O sea, ahí solo que lo quemes, pero ni se puede quemar, ¿verdad? Eso es imposible, fíjese, parece el capuchino perfecto porque es imposible que le vaya a salir mal. Pame, ¿cuál quieres tú ahora? Yo quizás hoy quiero de vainilla porque ayer tomé clase. Clásico, vaya, pues se lo voy a servir. Hoy lo va a preparar la Dani, voy a moverlo yo, lo voy a meñar. Sí, Pame tiene su forma de hacerlo especial, su estilo. Ay, sí, mire, es que yo lo lleno hasta la mitad porque usted ve este polvito que está ahí, mire. Ahí está. Ese polvito, si yo lleno el agua hasta acá y cuando lo muevo puede que se me salga. Entonces mejor lo lleno a la mitad, me curo en salud y después lo muevo. Así porque ese polvito se puede diluir. Voy a agarrar ahora clásico. Para tener los tres, fíjese, para que usted pueda ver los tres. Así que aquí está el de Pame, que es el de vainilla. Miren, a mí siempre me dicen, porque yo soy fan del de vainilla, entonces siempre me dicen como, ¿segura que es el mío? Ana siempre me decía y lo comencé a ver a oler cuando ella elegía vainilla, que es el clásico. Y yo a Ana, por favor, le decía. Miren, aquí está Carlitos y huele súper rico. Miren el moca chino de Carlos Artiga. Delicioso. Es este, mire, para que usted conozca y se identifique hasta con el color y todo, de verdad que es riquísimo. Es tan fácil la preparación. Todos ustedes están invitados a que tengan en casa. Miren, hoy que tiene chance de ir al súper barrio, porque no está trabajando, esto es básico. Así como hay que tener agua y todo ese tipo de cosas, grano básico. Para ofrecer a las visitas, algo agüita. El café también es básico y sabe, lo mejor de todo, no necesita cafetera. Muchísimas gracias. Simplemente necesita agua caliente y su cafecito rico, ni siquiera azúcar. Usted sabe que yo soy fan del azúcar. No necesita. Pero es que el sabor que tiene es perfecto, usted no necesita ponerle nada, absolutamente nada. Así que ahorita que tiene el día libre, ya le dijo, Pame, si siempre nos ve y dice, ay, pucha, yo quisiera un cafecito, yo veo que a las niñas hacen y les queda bien rico. Pues ahora usted se puede ir a comprar cualquiera de esas variedades. Así se ve o con más agua. Así está perfecto. Así está perfecto. Tres horas al aire en noticiero, de hecho, ya justo desde las 5 o 30 de la mañana. Así que un cafecito, vaya, de verdad, qué importante tener esto cuando recibe una visita. Mire, lo va a sorprender usted a su invitado cuando le dé esta presentación de café rico, con un capuchino, con un mocachino, etc. Así que ahí está hecha la invitación, estimadas. Mira cómo dice que la Pame le sirviera, es que mire, hasta la última gota le digo a la Pame, la última, la última, porque yo tengo que disfrutarlo completo. Gracias, Pame. De nada. Muchas gracias, Pame. Ahí está, miren qué delicioso. Gracias a Café Rico, que tiene esas tres variedades. Mire, mocachino, que es el que lleva un poco de cocoa, es el moradito, no lo olvides, es el favorito de Carlos Artigas. Sí, mocachino. Dígame la verdad, ¿la tiene en serio o tenía ganas de cambiar? Ese es, no, ese es el que iba a pedir, de veras, pero yo lo que iba a hacer, yo me iba a tapar los ojos y le iba a pedir que agarra el sobre y que se lo pusiera por atrás y después le iba a decir cuál era y Pame me lo iba a sacar, este era. Pero no, está bien, le atinó. Pero ese es, le atinó de un solo. Sí, le atinó, le atinó. Y mira, está el de Baidía también y el clásico. Todos son riquísimos. Todos son riquísimos, los tres son instantáneos, como ya mencionamos, y fíjense que tenemos todavía la deuda de algún día hacerlo helado. Todavía tenemos esa deuda. O traer una licuadora y hacerlo tipo... Frost. Frost. Ay, no, es que bien, tenemos varias ideas con Café Rico, no hace falta hacerla, ejecutarla, pero que es delicioso y que todas las mañanas nos acompaña, eso sí, seguro. Y los dos ingredientes, agua y el sobrecito de su preferencia. Eso es todo. Eso me encanta, la facilidad que tiene. Ni azúcar necesitas. Ni azúcar. Ya estamos listos para aprender entonces sobre las leyes de cementerios. Vamos a hablar. Vámonos para acá. También bien interesante. Es bien complejo porque hay varias cosas ahí que relacionar, aspectos del reglamento, no solo la ley. Hay ordenanzas municipales también y ustedes saben que hay 262 municipios en El Salvador, ¿verdad? Entonces manejarlos todos es bien complejo, hay que remitirse en cada caso particular al municipio. No es igual a ley por cementerios. La ley rige el aspecto genérico, pero la misma ley dice que hay disposiciones que las van a manejar las municipalidades. Por ejemplo, ahora está el tema, hoy que estamos en Día de los Difuntos, del acceso a los parques santos que se ha restringido. En San Salvador es máximo tres personas por familia, no menores de 12 años, no mujeres embarazadas y un máximo de 45 minutos por grupo. Se le va a estar poniendo una bandita, así como cuando van a un all inclusive o a un establecimiento nocturno donde le suelen poner a uno que ya tiene todo incluido. Ah, pues así, con colores. Y ese color les va a servir ahí a identificar a qué horas tienen ya que irlos despidiendo. Esto es en todos los cementerios. Esto es en San Salvador. La mayoría de municipalidades han copiado las disposiciones. Sí. Para este día, quienes van a ir a un parque santo, que sepan que no van a contar con dos horas, ¿verdad?, para estar ahí o que van a entrar y van a ir en todo el grupo familiar, ¿verdad?, 5, 10 personas. Solo se va a permitir hasta 10, hasta 3, perdón, por grupo familiar y no pueden llevar a los niños menores de 12 años. Se tienen que quedar en la casa, los chicos y las mujeres embarazadas tampoco van a poder ingresar. Eso es en San Salvador, pero muchas de estas disposiciones se han copiado en Antiguo Cuscatlán, por ejemplo, en Santa Tecla, en municipios. Y es que no en todos los municipios hay campos santos, ¿verdad?, y cementerios. Eso también hay que tenerlo bastante claro. Pero en los municipios donde sí hay, sí va a haber que... La recomendación es que indague usted en la municipalidad local, en la municipalidad de su localidad, seguramente tendrán redes sociales, cuáles van a ser las restricciones. Pero por el tema de pandemia es esto nada más, ¿verdad?, porque normalmente sabemos que no lo hay. Sí, hay personas que también pasan todo el día ahí, ¿verdad?, que estaban muy acostumbradas a pasar todo el día, pero ahora ya va a ser totalmente diferente. Y literal, todo el día, fíjate yo... Comían ahí todo. Tenés toda la razón, hacían como un picnic. Sí, sí. Sí, básicamente van un mantelito, lo ponían a la par de la tumba, de la cripta, del lugar a donde está su ser querido, luego de adornarlo, de ponerle flores, de regarlas, de dejarle alguna foto, algún recuerdito de la respectiva meditación o plática que cada quien pueda tener con la persona que ahí descansen sus restos. Después de eso llegaba el tema de la comida, después de eso llegaba el tema de limpiar lo que habían comido para dejarlo ordenadito, fotografías. Y se les va una hora, dos horas, tres horas o toda una mañana, ¿verdad? En un momento de recordación que es bonito porque, pues, creo que todos tenemos el derecho en la base de nuestras creencias, que se respetan diferentes, que sean cada una también, de recordar en esta fecha especial a quienes ya no están con nosotros, ¿verdad? Pero este año es distinto, este año es diferente, al igual que lo fue el año pasado, más, con más razón todavía, pero este sigue siendo igual porque los casos de COVID-19 los seguimos manejando cerca de los 300, 300 diarios. Han bajado, por suerte, ¿verdad? Ahorita andará entre 250 y 300 al día, pero pues nada más ayer nueve personas fallecieron a causa de COVID-19, seis hombres y tres mujeres. Anteayer fallecieron nueve personas también. Entonces, y son cadáveres, son que se les tendrá que dar un protocolo especial en la base de la ley porque fallecieron de COVID. Y hay, bueno, llevamos contenido especial hoy hablando de este tema, de cómo hay países en el mundo donde han colapsado los cementerios porque no daban abasto con la cantidad de muertes que se estaban teniendo. Y aquí en El Salvador, pues debido a que se han estado haciendo inhumaciones con protocolos especiales, se iba encontrando la forma de ubicarlos, ¿verdad? Pero, pues, es una realidad bien difícil, ¿verdad? Carlos, pudiéramos hablar, ya que tocamos este tema de la ley de cementerios o temas similares, usted hablaba que los protocolos por fallecimiento, depende cómo haya fallecido la persona, eran distintos. Entonces, pudiésemos dividir al menos tres, de personas que haya sido tal vez en un accidente de tránsito, una persona adulta o mayor que tal vez sufrió algún tipo de infarto. También. O una enfermedad terminal y otra categoría más. Y es que esto es algo bien importante, fíjate, ahí están diferentes. Es alguien que haya muerto de manera violenta o víctima de un asesinato, es alguien que apartamos de la forma más normal, digo, no hay forma normal de morir, ¿verdad? Pero la forma en la cual uno, digamos, quisiera despedirse de este mundo. Que puede ser que estés en tu casa una noche y al día siguiente, pues, no despertaste. Es lo que todos queremos. Es lo que todos deseáramos, morir así, sin una agonía, sin una agonía, sin nada, sin sufrir, sin darte cuenta nada más. Así como no te diste cuenta qué estabas haciendo antes de nacer, entonces así también irse del mundo. ¿Qué pasa cuando esto sucede en casa y qué es lo que hay que hacer? Porque uno se pregunta, ¿y qué hago ahora? Amaneció, ya no respira, ¿verdad? Amaneció muerto. ¿Podrá ser más difícil por lo mismo? En ese caso, en ese caso exactamente lo que procede es, bueno, aquí, fíjate que ese tema tiene mucho que ver también con los servicios de funerarias, porque cuando contratas un servicio de funeraria, además está decirte que si lo contratas para alguien antes de que esta persona muera, te va a salir mucho más cómodo que contratarlo en emergencia, ¿verdad? Que no lo tengas contratado y que tienes una emergencia y hablas, porque en ese momento te van a decir, bueno, mire, le cuesta tanto y tanto y tanto. Entonces, en media vez que sí lo compraste desde hace cinco años y ya lo tenés ahí pagado, muy probablemente te vaya a salir mucho más cómodo. Esto es una recomendación nada más. Lo digo porque estos servicios de funerarias, si hay para escoger, no le vamos a hacer aquí publicidad a ninguno, pero la mayoría de ellos, me atrevería a decir, te dan el servicio completo y lo que ellos van a hacer es, ellos cuentan con su propio personal médico o contratan médicos externos, porque lo primero que procede cuando una persona fallece es la certificación de un profesional en salud, de un médico que establezca cuáles fueron las causas del fallecimiento de esta persona, porque en la base de lo que el médico diga, después uno va a la alcaldía a asentar el respectivo acta de defunción, que es el mismo equivalente al acta de nacimiento, a la partida de nacimiento, ¿verdad? La certificación de partida de nacimiento es la que establece el inicio de la vida de una persona y el acta de defunción establece el final de la misma. Entonces, para este acta de defunción es necesario llegar con una certificación que un médico diga. Ahora, si el médico se da cuenta que esta persona pudo haber sido sofocada, asfixiada, que tiene síntomas de que la pudieron haber envenenado o algo porque muere con algo extraño, pues el médico tiene un deber profesional también de cumplir y avisar, porque ahí viene otro protocolo diferente también del manejo del cuerpo, que tendría que ser sometido a una autopsia, muy probablemente, si entra a trabajar aquí la fiscalía. Pero estamos hablando de lo más normal, ¿verdad? Lo más normal es que alguien muere de una causa natural. Llamas, si no tenés funeraria, entonces llamas a un médico, el médico tendrá que hacer el acta, la carta, la certificación de la causa de muerte, ha fallecido a tal hora, a tal hora, de tal causa. ¿Ese es el proceso, lo primero que yo debo de hacer? Lo primero debería es un médico. ¿A un médico? ¿Puede ser el de confianza? Un médico de confianza, evidentemente, sí. O si no, estimada Pame, puede ser, como te repito, yo recomiendo, e insisto, no le estoy haciendo publicidad a ninguna funeraria, y les recomiendo, acérquense, asesórense directamente con una funeraria que brinde servicios de, no necesariamente de velación o de cremación, porque no todas son tan completas, pero ellas usualmente conocen el procedimiento y reciben esa llamada de que alguien falleció todos los días. O sea, ellos lidian con la muerte de alguien o de algunas personas todos los días y ellos saben perfectamente qué es lo que hay que hacer. Uno no lo sabe porque a uno no se le muere una persona todos los días o un ser querido, ¿no? Eso pasa una, dos, tres veces en la vida y en el momento estás abrumado para más, ni sabes qué hacer y dolido o doliente por la pérdida de alguien, mucho menos. Entonces, lo conveniente en este caso es apoyarse y por eso es que a veces sale el primo a ayudar o un amigo que te echa la mano, pero en este caso, suponiendo que estás tú solo, como les repito, hay que apoyarse en una funeraria. Servicios tienen bastantes e incluyen el médico, algunas. Entonces, te digo por qué he averiguado. Entonces, el médico llega, hace el acta de, me han dicho, certifica por qué falleció y ellos mismos te pueden proveer el servicio de ir a la alcaldía respectiva en horas hábiles, evidentemente, hay que esperar a que haya horas hábiles para el acta de defunción, porque el acta de defunción te lo van a pedir también en la funeraria y evidentemente a la hora de inhumar el cuerpo, es decir, antes de enterrarlo, vas a tener la necesidad de exhibir que el acta de defunción de la persona mucho antes de que la funeraria llegue a trabajar a esa persona antes de poner en una tabla. Es un tema bien feo, siento, pero es el día de los difuntos, de los santos difuntos ahora y son cosas que uno a veces no quiere platicar y no quiere tratar porque a nadie le gusta hablar de eso, pero es necesario hacerlo en algún momento. No, hay que estar preparado siempre, la verdad. Hay que estar preparado. Podemos hablar, Carlos, digamos, ya que decimos que según el municipio, pues puede variar los protocolos, se podría decir que están sucediendo en cada uno de los cementerios, pero en general algo que sí tienen que adoptar, digamos, todos los cementerios en base a esta ley de cementerios, ¿qué sería? Bueno, las normas de construcción de los cementerios, por ejemplo, en cualquier municipio donde tú vayas a ir a construir un cementerio, que son los lugares de acuerdo a la ley establecidos para la inhumación de cuerpos, hay reglas básicas que establece la ley, como por ejemplo, tanto de altura en los muros perimetrales, esto quiere decir los muros que dan a la calle, tanto de distancia no pueden estar construidos a X distancia, de colegios, mercados, establecimientos de alimentación, todo por cuestiones sanitarias, evidentemente. El tema de la profundidad de los nichos, el tema del plazo que debe pasar, que es siete años, si mal no recuerdo, aquí está en la ley, que es el cual, o por el cual no podés inhumar un cadáver antes de pasados siete años, salvo que sea por una orden legal, es decir, que haya surgido algo y que un juez determine que es procedente hacerlo, pues se hará, pero por ley está prohibido esto de inhumar los cuerpos. Digo, y usted dirá, o sea que después de siete años sí, pues sí, y en muchos lugares lo que hacen es que después de siete años, como las familias, usualmente en un mismo lugar, van a depositar a todos sus familiares, es necesario mover los restos, y es necesario irlos acomodando, y pues ya no están evidentemente como estaban, cuando la persona falleció, por el paso del tiempo, y se van moviendo los cadáveres inhumados, pero para eso tenés que esperar al menos siete años. ¿Esos se mueven o quitan a la persona? Se mueven, se mueven, acuérdate que después del paso del tiempo, ya el cuerpo de la persona fallecida no se encuentra en las mismas condiciones, y el mover los restos, aquí sí, vamos a decirlo tal cual, los restos de esta persona, es como nada más hacerlo a un lado, ¿verdad? Para poner, yo sé que suena tétrico y demás, pero se hacen a un lado, y ahí se ponen los restos de alguien más que llega ahí. Es decir, que si yo después pasaron ocho años, que mi familiar está ahí fallecido, me tienen que comunicar a mí, por ejemplo, que van a mover sus... Pero si es tuyo el nicho, no pueden meter ahí a nadie, porque eso es propiedad tuya. Digamos, eso sería a menos que uno quisiera... En un cementerio público, por ejemplo. A que uno quisiera meter a otro familiar, por ejemplo. De acuerdo. Y hacen eso. Pero si no, yo tenía, bueno, no sé si también entendí mal, que sí quitaban, y que a veces al familiar después le regresaban, ¿verdad? También, si tú deseas, si no, puede quedar ahí. El tema de la cremación es otro, ¿verdad? O sea, si tú lo que has pagado es un servicio de cremación, entiéndase por esto, incinerar el cadáver y convertirlo en cenizas, ya dependerá de la voluntad de la persona que decide también que la cremen, porque uno cuando contrata un servicio de cremación es porque la persona fallecida, antes de fallecer, haya dicho, miren, yo quiero que me quemen, y mis cenizas van a esparcirlas la mitad al mar y la mitad a un bosque, o etcétera. ¿Verdad? Que sea, y esa voluntad se suele respetar, entonces, o simplemente dicen, crémenme, y yo quiero que mis cenizas se las queden ustedes, o déjenme en esta mesa de la casa, quiero pasar acá, y conozco casos de personas que tienen unas urnas muy bonitas y demás, ¿dónde están las cenizas de sus familiares? Y les rinden ahí tributo, ahí les ponen flores, ahí les ponen incienso, ahí les ponen su foto, y ahí está, es una forma de recordarlo y tenerlo ahí cerca también. Que ahora también había visto que en los cemeterios había una parte, en la que parecía como que fuera, o sea, son las cenizas de la persona, pero siempre yacen en una parte del cementerio, como que fuera la misma, digamos, tumba, pero ahora en forma de, para las personas que han sido cremadas, de acuerdo, son las cenizas, entonces, igualmente la gente puede llegar a visitar, pero ya no es como la lápida que tenemos pensado, ¿verdad? La tumba, sino que ya son como cajitas así que hay en un cierto espacio. Y lo otro, Dani, ya que mencionas eso, y Pame, es el título de propiedad, y esto es bien importante porque también lo menciona la ley, ¿cómo determino yo que soy dueño de un espacio donde he comprado cinco espacios, por ejemplo? Entonces, esto se prueba a través del título de propiedad que le tiene que otorgar el cementerio a usted, y ese título lleva en la parte trasera toda la información legal sobre el dueño del lugar, etc. Esto se puede traspasar, tal cual se traspasa un título de un carro o algo, ¿verdad?, a través de una escritura, pero en el título hay que ir poniendo quién es el nuevo propietario, y quién es el nuevo propietario, porque esta es la persona que cuando tenga a un pariente que falleció, va a llegar con el título y va a decir, mire, es vivo, aquí tengo derecho a enterrar a X cantidad de personas, esa es otra cosa también, cuando las muertes y los fallecimientos son múltiples, imagínate, lamentable una historia que pueda ser de un grupo familiar que ha perdido la vida tres o cuatro personas en un solo accidente, entonces también ahí es donde se vuelve importante el tema de los espacios, pero eso deben estar muy seguros ustedes en casa, si ya tienen, si se están preguntando, si acaso esto nos hace reflexionar y preguntarnos, bueno, y si yo me muero hoy o mañana, y ya no amanezco qué va a ser de mi cuerpo, pero uno a veces dice, bueno, yo escuchaba a alguien hoy decir, ya lo que hagan de mi cuerpo, cuando yo no estoy, pues no me importa, evidentemente tú ibas a estar muerto, pero qué vas a hacer con el cuerpo de tu papá o de tu mamá, o, perdón por lo duro, o de abuelito o de abuelita, ¿saben qué va a pasar? O uno va a tomar por desprevenidos la situación, verdad, sin saber si ya tenemos adelantado un plan, esto es como un seguro de vida prácticamente, es invertir en algo y comprar algo que no vas a utilizar en el momento. Carlos, y con esta ley de cementerios, hay algo que también que, si yo compro el nicho en un cementerio privado, que el cementerio deba de cumplir para mí, y para mi familiar al que yo tengo ahí, por ejemplo, no debe de estar tan cerca del otro, por ejemplo, o yo he visto que son cuatro, verdad, pero si yo solo tengo uno, ¿cómo hago? ¿se puede vender el que está a la par o me van a ir? ¿se puede transferir? Sí, también, tú, es como, es una, un tipo de propiedad especial, esta, digámoslo, verdad, el que tú tenés ahí, y es bien importante esto, para mí, porque hay que, hay que determinar que los tipos de cementerios en el país son privados, son públicos, y hay mixtos, también, entonces dependerá de la naturaleza de cada cementerio, cuáles son los lineamientos que ellos tienen, pero como te repito, hay cuestiones que son de ley, y que no van a cambiar, verdad, que son obligación, porque son de ley, hay otros aspectos que son municipales, y uno tiene que ir a ver, porque, muchas veces, los, 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 pongamos de ejemplo, los ilustres, por ejemplo, en San Salvador, este cementerio es la alcaldía, el, el dueño del, es un cementerio municipal, entonces, es en la alcaldía, que tú tienes que ir a ver, mire, es que fíjese, que mi abuelo me contó que tenía un lugar ahí, puede verificarme, entonces, ellos tienen una base de datos en las alcaldías, donde van a ver, quiénes son las personas que, en efecto, tienen ahí un, un lugar, y que han adquirido un lugar, pero todavía hay espacio ahí, abre espacio, claro, todavía, acordate, que cada siete años, puedes estar moviendo también, y, hacer la inhumación, y enterrar a alguien, si no, no, que habríamos, imagínate cuánta gente ha muerto, en toda la historia de El Salvador, ¿verdad? y dónde, y qué pasa con, con, con estadísticas, seguramente nadie la tenga, pues, pero bueno, mira, buenos días, mi tía me dejó, fíjate, qué interesante la pregunta, mi tía, o el comentario, mi tía me dejó un título, a perpetuidad, pero tengo tiempos, de no ir, porque estamos lejos, ¿quiere saber si no lo pierde? Mire, no creo que lo pierda, pero no está de más, que se dé una vuelta, y que vaya a ver, no me dice cuánto tiempo, porque dice que tengo tiempos de no ir, tiempos es un año, dos, cinco, diez, veinte, porque si ya es bastante tiempo, sí puede haber la posibilidad, por lo mismo de los plazos de prescripción y demás, que, que, va a tener un inconveniente, lo mejor es, siempre estar atento, revisar, cómo está la situación, porque, otra cosa, cuando usted va a disponer también de, de, de un cuerpo en un cementerio municipal, le piden que esté al día también, con el pago del nicho, porque el nicho tiene usted municipalmente, la obligación depende de cada municipalidad, nuevamente lo digo, estar al día con los pagos, de mantenimiento, etcétera, que no son mucho en realidad, entonces, pero uno se viene a dar cuenta de esto en la emergencia, pues, en la emergencia, en el momento en el que uno está pasando, por el momento duro de que ha fallecido, el, el, el pariente, y, y le dicen, mire, sí, puedo utilizar el espacio, pero tiene que ponerse al día, con, con tanto y eso y eso. No tenés derecho al nicho. Tiene que estar al día, tiene que estar al día, sí, como te repito, variarán las, las modos de, de operar con las, en las 262 municipalidades, a donde haya un cementerio, porque entiendo que no en todas hay, debería de, porque cada municipio tiene, tiene también su espacio reservado, pero, por lo general, te van a pedir que estés al día con el pago, para que puedas proceder, por más emergencia que sea, ¿verdad? Y por más que sea el tema de que, de que es un pariente fallecido tuyo, y repito, es complejo, porque en el momento, uno puede estar, económicamente mal también, ¿verdad? Y al mismo tiempo, tenés que invertir y gastar, entonces, se vuelve bastante complejo, pero, miren, esta es una cosa que pasa, todos los días en El Salvador, y, y al final de cuentas, también, estos servicios funerales, como les repito, son quienes lo hacen, todos los días, están acostumbrados, y son quienes pueden ayudar, de una mejor manera. Aquí tenemos otra consultita, dice Carlos, ¿por qué la iglesia católica, si puede enterrar a sus miembros, en las iglesias, digamos, a los sacerdotes? Sí, esto es una cosa, que está en la ley también, el tema de las, de las criptas, está permitido, tú, por ejemplo, tú vas a Don Rúa, como Monseñor, por ejemplo, correcto, o tú vas a Don Rúa, por ejemplo, y los sacerdotes, hay sacerdotes que están ahí, tú vas a Cristo Redentor, por ejemplo, en el redondel, en el redondel, ahí, redondel Masferrer, y, pues, allá a la redonda, hay, 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 hay centros escolares, hay restaurantes, pero, también hay un lugar, distanciado, atrás de la iglesia, donde hay, eh, criptas, creo que es el nombre correcto, donde están enterrados, no solo los sacerdotes, sino particulares también, es decir, a las iglesias católicas, si se les permite eso, bien estimado, la respuesta a su pregunta, por qué a las iglesias católicas, se les permite, creo que, no tendría una manera, de responderse la ahorita, tajantemente, decirle, mire, es por esto, lo que puedo pensar, es una respuesta, a una situación, a una, a una interrogante similar, que es por qué, la personalidad jurídica, de la iglesia católica, es reconocida en automático, es decir, no tiene que sacarla, si Pamela, por ejemplo, el día de mañana, quiere abrir una iglesia, y le va a poner, Pamela's Sky, el cielo de Pamela, y su iglesia, la gente va a llegar ahí, y Pamela puede, evidentemente, hacer esto, va a ir a, lo que va a hacer, es una ONG, finalmente, porque es una persona, una institución, que va a necesitar, personalidad jurídica, para poder, tener una cuenta bancaria, donde va a depositar, los diezmos, donde va a depositar, las ofrendas, donde va a depositar, etcétera, va a tener algo a su nombre, un inmueble, etcétera, entonces necesita ser una persona jurídica, todas las iglesias, necesitan tramitar su personalidad jurídica, es decir, todas, menos la católica, la iglesia católica, la tiene reconocida automáticamente, y eso está en la constitución de la república, entonces, amigo, yo creería que por ahí va el asunto, ¿verdad? Hay un tema de, esto de mezclar la política y la religión, es complejo, pero, hay un tema de un reconocimiento, que parte desde ahí, de la constitución, y de ahí pueden derivarse varias cosas, ya en temas de leyes secundarias, pero, para no meterme en Honduras, me quedaría hasta ahí en la respuesta, perfecta, era similar a la, tiene que ver con esta ley, ¿verdad? Que solo se reconocía como iglesia, a la iglesia católica. esa es la única, a la que se le reconoce automáticamente, personalidad jurídica. Pero después cambió, hace como dos años. Se mantiene, las demás deben obtenerla por la ley, porque si no, cualquier iglesia, automáticamente tiene personalidad jurídica, entonces viene aquí, hace la alguien, la iglesia de Saibaba, la iglesia del Santo Mosquito, la iglesia de no sé, y todas, tienen que tramitarla, y ahí entra el proceso del Estado también, de determinar, si sí o si no, ¿verdad? Porque también, acordate que viene alguien, y quiere hacer, la iglesia de los, de los tres eises, o de los cachos, de una iglesia satánica, seguramente aquí no le van a dar, vía, ¿verdad? Exacto, o quiere mentir. Aunque haya libertad de culto, ¿verdad? Pero la libertad de culto, está sujeta a cuestiones como la moral, las buenas costumbres, etcétera, entonces, es un tema, bien delicado también, que si quieren lo podemos platicar otro día, es, es el tema más detallado, más detallado, ¿verdad? El tema de la personalidad jurídica, de las iglesias, porque, hay bastantes, ustedes saben que salimos de Canal 12, pasamos de aquí para allá, y vemos una, luego escuchamos otra, y vemos otra, y, y hay bastantes, y todas estas, en algún momento, llegan a, a tener personalidad jurídica, la católica no, la católica la tiene automática. Dice por acá, Carlos, buenos días, si no pago, ¿dónde está enterrado un familiar? Los impuestos, ¿le pueden sacar los restos, dice, del cementerio? Y también, si compro un puesto en un cementerio privado, no tengo que pagar impuestos. Mire, en el primer tema, no, no lo pueden sacar, recordemos, pasados siete años, ya habrá que ver, si después de siete años, y usted no tiene al día, y las cosas, podrían hacer algo con los restos, pero la ley habla de siete años, nada más, en un principio. Tiene que pagar los impuestos para enterrarlo. Y tiene que pagarlo al día, para enterrarlo, y para que lo mantengan ahí, pero si, digamos, lo enterraste hoy, y tenés seis años de no pagar, no lo pueden sacar, porque la ley habla de siete años. Sí, ok. ¿Qué va a suceder después de esos siete años, si tú no has pagado? Insisto, dependerá de cada municipio también, qué es lo que va a pasar, si lo pueden sacar y desechar esos restos o no, pero acuérdense que hay una excepción ahí, que dice, o por un tema legal, o una autoridad, etcétera, pero de lo contrario, no se puede. Y si es privado, preguntaba que si tenía que pagar el impuesto. Sí, también, claro, y si no los paga directamente, lo va a pagar indirecto, a través del cementerio privado, que es el que va a pagar los impuestos, pero es algo que le van a trasladar a usted, seguramente. ¿Hay alguna ley respecto al pago de un nicho, un cementerio privado, que yo deba de estar sabedora, para no entrar en ningún conflicto? Sí, la ley general de cementerios, es una ley muy sencilla, de unos treinta y tantos artículos, de hecho, es la base de todos estos temas que te he estado platicando, por ejemplo, el artículo 30, fíjate, es bien, es la base para saber, que en un principio, porque hoy estaba viendo una nota, de personas que enterraban, cadáveres en los jardines de su casa, o cerca. De sus casas, que tenían en cementerio, antes la grande casa. Escuchen esto, escuchen esto, se prohíbe, dice el artículo 30, la inhumación, es decir, el entierro, de cadáveres, en los templos religiosos, templos religiosos, y fuera de lugares autorizados, de conformidad a esta ley, fuera de lugares autorizados, y los lugares autorizados, tal prohibición, dicen, no comprende las criptas religiosas, ahí está la excepción, tal prohibición, no comprende las criptas religiosas, y luego, vendré el tema, del amigo que preguntaba, y estas criptas religiosas, son las que tienen las iglesias católicas, verdad, además tendrán, pues que seguir un proceso, dice, las religiosas, que hayan prestado servicios, en centros de beneficencia, tendrán derecho a ser enterradas, gratuitamente en las criptas, a que se refiera el enciso anterior, estamos hablando de las monjitas, verdad, no se podrá autorizar la cremación, en casos de muerte violenta, sin que antes se hubieran realizado, todas las investigaciones, que aclaran el motivo del fallecimiento, esto es con relación, al tema de las muertes violentas, que les hablaba, mira, esto, y aquí está la respuesta, Pamela, lo que hablábamos, la inhumación de cadáveres, en todo su mentirio, que no haya sido sometido, al proceso de cremación, evidentemente, porque si ya te cremaron, te cremaron, verdad, eso ceniza, se entenderá efectuada, para un periodo de siete años, la inhumación, antes del cual, no podrán exhumarse, sino por disposición, de autoridad competente, es decir, solo si una autoridad competente, esto quiere decir, una autoridad que tenga autorización, por ley, valga la redundancia, podría ser, quien ordene la exhumación, de un cuerpo, o en alguna emergencia, en alguna necesidad, que haya que mover, los restos, imagínate, pues, o un caso, también, verdad, qué tal el tema del COVID, imagínate, si no daban abasto, pues, se iba a emitir algún decreto seguro, donde este artículo, lo que iban a hacer, bueno, aquí hay autoridad competente, esto es para que, no cualquiera, de primas a primera, llegue y diga, esa que no, verdad, o tiene seis o siete años, es así, es así, sabe, bueno, había una consulta anteriormente, que se me, que también se me vino a mí, a la cabeza, y es que vaya, por ejemplo, si yo compré un espacio, para una persona, y la enterramos ahí, pero de pronto, quiero comprar otro espacio, en el mismo cementerio, para tres personas, es necesario, que cumpla esos siete años, para poder quitar, el primer cuerpo, si tiene que cumplir esos siete años, si, el espacio, porque no puedes, no puedes exhumarlo, verdad, y el artículo es bien claro, dice, fíjate, la inhumación, de cadáveres, en todo cementerio, se entenderá efectuada, para un periodo de siete años, antes del guan, dice, no podrán exhumarse, y exhumar, es sacarlo, así sea una personalidad, por ejemplo, así como movieron, a los escritores, por ejemplo, si, ahí había pasado el plazo, había pasado el plazo, pero si en este caso, no hubiese pasado el plazo, igual no se hubieran podido mover, salvo disposición, de autoridad competente, en este caso, un alcalde, alguien que diga, mire, si proceda, e incluso en este caso, exhumarse es retirarlos, pero si no los exhumás, es que, fíjate que yo, vi un caso particular, que en realidad, si así pasó, hubo que esperar los siete años, para poder mover a un abuelito, para que pudiera entrar un tío, y no se podía de otra manera, había que esperar ese plazo, y así, y fue una cripta religiosa, por cierto, así que, porque el caso, que más tenía presente yo, que ya habían pasado, más de los siete años, era pues, Claudia Lars, y todos ellos, que los movieron, pero, pero yo me preguntaba, si en ese caso, ellos no tuvieran, más de siete años, se hubiesen podido mover, sí, probablemente no, y mira, bueno, y si una persona, ha pagado cuatro nichos, y ya tiene uno enterrado, y está al día pagando cuatro, la segunda muerte de COVID, dice el cementerio, que no la pueden enterrar, ahí es legal, si este caso, entra en las peculiaridades, de los protocolos de COVID, es decir, ya me dijo que tiene COVID, y entre en los decretos, que se han emitido, a raíz del COVID, es muy probable que sí, tenga que someterse, a otra disposición, ahora, a esta altura de la pandemia, ya después, de un año, y casi dos años, algunos, y muchos, se han cuestionado, ¿qué tanto es esto, de que una persona, que falleció de COVID, someterlo a un protocolo especial, o sea, ¿será que lo sigue transmitiendo, después de fallecido, o habrá que tener, nada más, un cuidado especial, medidas de bioseguridad, y enterrarlo normalmente, ¿verdad? Porque, yo no entiendo, habrá alguna razón, por la cual, se someten a protocolos especiales, las personas, que han fallecido de COVID, pero, vuelvo y digo, ya después de casi dos años, de convivir con la pandemia, pareciera ser que, bastaría tener, nada más, el cuidado de, manipular bien, el cadáver, y no habría problemas, pero bueno, es ya tema de medicina, ¿verdad? Y de pandemia, es distinto a este. Sí, esto habrá pasado bastante, cuando, en el año pasado, que muchas personas, estaban falleciendo, y no se sabía qué hacer, ¿verdad? Pero ahora, yo he visto varias personas, que han fallecido, tal vez de COVID, y que las han enterrado, justamente, en el familiar, ¿verdad? En el familiar. ¿Se pueden heredar los nichos? Sí, por supuesto, se pueden, buena pregunta, muy buena pregunta, el nicho como tal, es una propiedad, que tú tenés, y esa propiedad, entra adentro de lo que, dentro de lo que se llama, patrimonio, y tu patrimonio, es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones, que tenés, aquí hemos hablado, que se pueden heredar, derechos y obligaciones, se pueden heredar, activos, y pasivos, puedes heredar, una cuenta bancaria, y una deuda, etcétera, depende de cada caso, y en este caso, el nicho, es un activo que tú tenés, es una propiedad inmueble, dicho de alguna manera, y por supuesto, que la puedes heredar, bien por testamento, o de manera intestada, si no hiciste testamento, le quedará a las personas, que tú hayas dejado ahí, ahora, se vuelve complejo, cuando, si no se ha terminado, de cancelar, si no se ha terminado, de cancelar, deberán ser los herederos, o la persona que llegue ahí, como te repito, esto depende también, de la funeraria, porque la funeraria, a veces en el momento, cuando sucede la emergencia, te dicen, mire, llevaba pagado la mitad, le queda la mitad para pagarlo, le toca pagarlo de un solo, o le podemos ofrecer, un plan de pago de tanto, esto, vuelvo y digo, por eso es bien importante, asesorarse de manera directa, con un agente, de servicios funerarios, en verdad, que son los que, le van a ofrecer, mire, le van a ofrecer, todito, como le digo, el médico, el servicio legal, porque hay necesidad, de entrarle a un tema, es un tema legal, inevitable, verdad, el momento de la muerte, de una persona, es un momento legal, importante, en su entorno, en sus familiares, en sus hijos, en sus padres, en sus hermanos, en su cónyuge, y hay que sacar, un acta de defunción, como les dije, y todo lo que se deriva de eso, que pueden ser temas legales, de herencia, etcétera, etcétera, transferencias de propiedad, y todo, entonces, ellos le proveen, también ese servicio, al menos, en el tema de ir a sacar, el acta de defunción, que debe ser lo más difícil, verdad, porque eso, lo tenés que hacer, recién ha fallecido la persona, vas con el documento médico, aquí está la causa de muerte, falleció, mi papá, falleció, mi mamá, imagínense, qué difícil debe ser, decir eso, verdad, y bueno, entonces, estas empresas, son las que te brindan, ese servicio. Hay otra consulta, dice, bueno, muchísimas gracias, porque dice que espera, que hayamos amanecido muy bien, y así fue, mi amiga, ella se llama María Aide, comenta que fue a la alcaldía de Hilo Pango, porque cuando fue a enflorar a su hermano, se encontró con la sorpresa que al hermano ya lo habían sacado, ella tenía seis años, dice que no había pagado, pero dice que ella tenía derecho para, pagado para construir en nicho más alto, porque ya había dejado como depósito, depósito para mejorar, para mejorar la sepultura, creo que dice, y dejó 125 dólares, y ellos dijeron que no podía, que no, que puedo hacer, dice, ellos le dijeron que no, para que le devuelvan el dinero, dice, estaba como depósito, bueno, está preguntándonos que puede hacer para que le devuelvan esos 125 dólares, porque le dijeron que no, que no se lo podían regresar, probablemente esos 125 dólares quedaron ya a favor de la alcaldía, y si no, yo lo que haría es, en base a la articula de la constitución que permite, dirigir una petición por escrito a la alcaldía, porque todos los funcionarios están obligados a contestar las peticiones que se hacen por escrito, así que dirigiría una correspondencia certificada por notario, con firma autenticada, aunque tenga, porque mencioné que ella no había pagado por seis años, hay dos temas ahí, verdad, el tema del plazo, y el tema del no pago, pero como hemos dicho, y quizás el hermano tenía más de los siete años, de estar enterrado, es correcto, y por eso entonces, en la base de este artículo que hemos leído, se procedió a la exhumación de los restos, aparte de que no había pagado también, verdad, y que solo había dejado un depósito, pero yo haría eso, dirigiría una carta a la alcaldía. Carlos, y en este caso, ella tenía seis años, tal vez ella no se había dado cuenta, que tal vez eso fue hace tres años, que lo quitaron de ahí, ellos vuelven a vender ese espacio, el espacio puede volver a ser utilizado, acuérdate que estás hablando de un cementerio municipal, donde lo que tú tenés, es el espacio, y la posibilidad de que estés ahí, mientras estés pagando, vas a tener este espacio, es algo así como una renta, digamos, es diferente cuando es, por eso hablábamos de la diferencia de cementerios, privado, el cementerio municipal, o el público, y el cementerio mixto también, creo que lo más importante del público, es conocer, que tienes que estar al día, verdad, con tus impuestos, de acuerdo, aquí hay otra consulta, dice buenos días, una pregunta al abogado, si una persona que no tiene papeles salvadoreños, fallece, ¿qué pasa? Buena pregunta, porque ahí hemos visto los casos de personas que son, que sus cadáveres son repatriados, cuando un salvadoreño fallece en Estados Unidos, por ejemplo, muchos ilegales, no quiero decir que hayan salvadoreños ilegales, digo que no tienen su situación legalmente migratoria establecida, son repatriados a El Salvador, o a veces, pero hay costos que asumir también, recordemos, que hay quien va a pagar por esa repatriación de un cuerpo, en este caso, si usted no tiene papeles, y nadie lo reclama, me parece que la autoridad debería proceder, puede ser la alcaldía, imagínate, aparece alguien fallecido en la calle, en el centro de San Salvador, sin papeles, pero por su biotipo, su fisionomía, todo eso, pero esta persona no es salvadoreña, verdad, porque es alguien muy alto, y de tez blanca, o no sé, lo estuvieras, y tal vez ni siquiera es salvadoreño, pero no tiene papeles, entonces, evidentemente, es obligación de la municipalidad, disponer de la manera correcta de ese cuerpo. Ya cuando alguien fallece, y quiero pues enterrarlo, ya para finalizar, Carlitos, ¿qué debo de tener yo listo? ¿Qué papeleo debo de tener listo? ¿Y qué papeleo debe de tener mi familiar? Para finalizar, recuérdense que debería tener el DUI, a la mano de la persona que falleció, porque en el registro de personas naturales, debe de actualizarse la base de datos, y quedará establecido que en la emisión de un padrón electoral, por ejemplo, no vaya a aparecer esa persona, como alguien apto para votar cuando ya falleció, por ejemplo, esa es una, y la otra es, y que esto es un trabajo de interinstituciones, que ellos tienen que hacer, la alcaldía, con DUICENTRO y demás, pero básicamente es, la recomendación, PAME, es, tenga alguien que le apoye, en ese momento, y que le ayude con el tema, del contacto con el médico, para la elaboración de la carta, o la certificación médica de la causa de muerte, y posteriormente, con el tema, del acta de defunción, o la partida de defunción, que es lo que tendrá que ir a sacar, con ese parte médico, y a partir de eso, retomar el tema, con alguien de servicios funerales, para que vean, si va a haber un velatorio, si lo van a tener en la casa, que hay un plazo también, no puede tener usted a alguien, velándolo por 30 días, tiene, me parece que es una semana, lo más, para poder proceder, a la inhumación de un cuerpo, así que como siempre, lo mejor es estar preparado, como les digo, al igual que en el tema de los seguros, lo hemos dicho, más vale tenerlo, y no ocuparlo, que necesitarlo y no tenerlo, y en este caso, es lo mismo. Gracias a ustedes, muchas gracias, y sabe, bueno ahorita que tocó, la importancia del DUI, recordé una vez, que nosotros rápidamente, tal vez tocamos ese tema después, que fuimos a hacer un reportaje, a un parque, y se acercó, no sé si te recuerdas, que se acercó una señora, y nos dijo, que él ya conocía, ya un muchacho como de 27 años, que no tenía DUI, y que nadie lo había ido a asentar, y que él no tenía, o sea, como un pasado, vaya, él no tenía papeles de su pasado, ni sus huellas, ni nada, entonces que ella ya había tratado, de ir a la alcaldía, pero que nadie le resolvía, como el muchacho podía sacar su DUI, y ahorita vemos lo importante, verdad, que digamos, en dado caso, alguien fallece o algo, ese es el primer documento que solicitan, hay que tenerlo a la mano, DUI, porque si no, ¿qué dicen las autoridades, o qué es lo que decimos aquí nosotros? Alguien que no pudo ser identificado, porque no portaba documentos, y a partir de ahí, es bien difícil, entonces podemos hablar, digamos, después, como nosotros podemos, digamos, sacar nuestro DUI, en dado caso, no lo hayamos hecho durante mucho tiempo, se haya vencido, o nadie nos haya registrado, o vámonos más extremos, ¿qué tal si no tenés partida de nacimiento? Exacto. Es un caso bien extremo, pero vale la pena platicar. Gracias, Carlos. A ustedes. En pantalla están apareciendo los contactos, arroba artiga legal, y por supuesto, también en el contacto telefónico, 79 47 40 40, para que Carlitos, pues les pueda responder todas sus dudas, en esta ocasión, era un tema que va un poco con el día, ¿verdad? Sí. Y siempre hay que estar preparados, para todos, no, no quisiéramos, pero es parte de la naturaleza, ¿verdad? Claro. La muerte también, así como la vida, y siempre, como decía Carlitos, hay que estar prevenido siempre mejor, es mejor tenerlo, hay que no tenerlo, y hemos aprendido que hay que, hay que estar al día con la alcaldía, y también mejor pagar, ¿verdad? Adelantado. Antes, alguien que le eche la mano, si le va a salir más cómodo, véalo como una inversión, porque ese momento va a llegar. Sí. Y en la mayoría de servicios fúnebres, usted puede estarle comprando a su papá, por ejemplo, a su mamá, el nicho, pero capaz usted se va primero, uno nunca sabe. Sí, eso nunca se sabe. Y de igual, si uno se va primero, ahí mismo le dicen, se puede utilizar para usted. Hágale saber a su papá que usted lo tiene, que les está pagando, pero si usted fallece primero, ellos ya tienen a dónde ponerlo a usted también. Porque uno nunca sabe quién se va primero. Exacto. Gracias, Carlitos, de verdad, por traer esta, esta ley que tal vez muchas personas desconocían. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. A ustedes. Con eso nosotros vamos a continuar con más de Hola.